María Mujica en la pantalla de Circuito Tenis está midiendo contra Sabrina Skurdia por la gran semifinal del Masters de Londres en la categoría C de Damas Contamos con la presencia estelar de una gran jugadora también en la categoría C, María Laura Ogazki que me va a dar su opinión del partido Hola, ¿cómo están chicos? Estamos viendo a Mujica y a Skurda Skurdia Bueno, más o menos, dos grandes jugadoras, estoy esperando para ver a quién le voy a ganar en la final pero son las dos muy buenas, no sé si tanto como yo, pero están jugando muy bien ¿Cómo odio el golpe ese de Mujica que te tira la pelota? Alto Alto, sí, te pasa por arriba, no importa, ya te voy a encontrar la vuelta Mujica ¿Cómo vas en el historial con Mujica? Me gano siempre, no importa Pero en la final del Masters lo vas a ganar Mi entrenador es PPSLM, chicos, ya está Yo en cualquier momento le gano a todas Menos a María Cristina Gripos imposible, ¿no? Imposible Gripos ¿Cuál es la jugada que más te complicó en todo el circuito, María Laura? Mujica ¿Esta Mujica? Sí O sea, de la C De la C Pero has probado suerte en B con muy buenos resultados De usada, probé en la B Sí, pero Por obligación Se va larga la última bocha De Mujica De Mujica Me da bien Sí Sí, tal cual Sí, tal cual Bochazo De Scurdia Para cerrar este punto Lo vivimos El Master de Londres De circuitotenis.com De Mujica De Mujica De Mujica De Mujica De Mujica